CORAZÓN, CORAZÓN DE FANTASÍA En la noche de Halloween Los fantasmas salen a jugar Brujas vuelan por el cielo Y los esqueletos van a bailar ¡Qué miedo me da! Los fantasmas vienen ya ¡Qué miedo me da! Brujas, gatos y un dragón Bailan en un gran pasión ¡Bú! 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 ¡Es Halloween! ¡Todo puede ser! ¡Ay no! Las arañas dejen sin parar Y los mercilagos quieren cantar El hombre loco da un aullido ¡Y todos ríen! No hay ni un ruido ¡Qué miedo me da! Los fantasmas vienen ya Los fantasmas vienen ya ¡Bú! ¡Qué miedo me da! 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 Los fantasmas vienen ya ¡Bú! 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 ¡